Yo sé que estoy muriendo sin tu amor, sin tu amor, por tu amor Déjame tu castigo, que me despolvido quiero, hoy por hoy siento yo Algo que te quiero, siento yo, rancándole resuelto, mi historia Pidiendo tu regreso y tu besito, y tampoco me ha conocido Maldito, bebiendo de la vida, perdido, odio de la ciudad Yo sé que estoy muriendo, hoy si te necesito, que necesito Algo que te quiero, siento yo, rancándole resuelto, mi historia Pidiendo tu regreso y tu besito, y tampoco me ha conocido Maldito, bebiendo de la vida, perdido, odio de la noche, sin tu cuerpo Yo si te necesito, te necesito